Y... I... Andes... Y... Y... I... Y... 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 ¿Quién es el... ¿Están de aquí de sumillas? No, no, yo soy originario, pero yo soy originario de aquí del pueblo, Yo estuve en la Secretaría del Trabajo, estuve en el Gobierno Deputado de Chiapas, y estuve en el Issco. Y yo cuando estuve, yo le dije, ¿sabes qué ocurre? Si no, si tú sabes que no estoy haciendo bien las cosas, si tú sabes, para todo hay manuales de procedimiento, no hay un reclamento, o sea, se documenta uno a qué hay reglamento, pero desgraciadamente no se respetó el reclamento. O sea, ¿por qué? Porque yo les dije desde un principio, a la gente de aquí, que hiciera un consejo de ancianos, mejor, para el panteón, que lo manejara, que no lo manejara el delegado, que estuvieran en coordinación con el delegado, porque eso es comunal, eso es comunal. Y bueno, al menos yo en lo personal, yo me fui 30 años de aquí, por la hora que regresé a mi pueblo, sí me da un poquito de... Bueno, yo creo que no te dejan, por ejemplo, hacer, hacer este núcleo familiar, que todas tus familias te apuntan. Yo creo que les dije que el concepto de ancianos, porque realmente, como este hombre, son de los fundadores de aquí, es un villano, yo siempre he tratado, hoy mi prima, que es escritora, va a presentar un libro, un libro ahí en el... La refugio, la refugio Díaz Pereira, que es el que hizo, ella ya ganó un premio a nivel nacional, este, dos días, o sea, va a presentar un libro, pero habla sobre las familias, pero no investigó bien, o sea, no investigó bien, porque realmente, quien fueron las familias fundadoras, ya no, no todos está allá en el ejido de San Andrés, son los que están en el ejido de San Andrés. Sí, está bueno. Sí, ahí está el plano viejísimo, y ahí están las familias originarias de los fundidos. Sí. Entonces yo hace muchos años decía, ¿por qué no hacemos una celebración religiosa? En el cual existen la gente de los nativos, las familias originales, las que fundaron el pueblo. ¿Qué apellidos fueron los que fundaron el pueblo? Los que fundaron, principalmente, son los Escárcega, son los Bustamante, son los, este... y hay una celebración religiosa, los Riberos, los Riberos, los Olivares, y otra familia ciudadana, se fueron los, ya hay familias que desaparecieron como fue los Morales, uno de los hombres ilustres del pueblo fue los Morales. El profesor, el profesor, el profesor, el profesor, el profesor que quedaron de Nacotari, la primaria de los Zumbilla, no era la popular, pero hay un... un lado de aquí del pueblo que se llama Daniel González, que se ha hecho unas crónicas, y, este, pues, hay gente, como los Alarcón, también, eran de aquí de Osundilla pero mucha gente llegó no, que conozca a los González los González, el Barbón esos no eran de aquí esos llegaron de allá de Ajacuba al igual que el que está acá de Ajacuba, los Hernández los Hernández no eran de acá eran franqueros otros llegaron de San Pedro algunos estuvieron de San Pedro pero realmente la familia es de los originarios pero para administrar este negocio no es ya lo hagan como negocio como negocio ya no no es cuando vendían las tumbas no eres de aquí del pueblo hubo esta etapa en la que vendieron muchas tumbas vendieron muchas tumbas de gente que no era de aquí originaria si se les da permiso pero no es muy aparte por eso yo decía que el consejo de ancianos era el que se formara se lo dije ahorita ya hay una asociación que dice que anda haciendo la asociación no es que a ver con esto con Santoro no es que la asociación esta donde está el señor Cabrera no donde está este Ángel Casino Ángel Casino que le dicen si es la comisión de las diferentes representatividades no sé y hay un extrema por uno zumbilla mejor se llama si pero yo pensaba que era el gallo pero sí que el gallo de la división es otro plano está que Ángel y yo le dije antes vamos a vamos a meternos si pero si es un poco difícil se mueve mucho interés y luego estamos bien apáticos los zumbillas yo sé que estuve en contra de que se vendieran el ejido de allá abajo toda esa parte de allá se avienta basura ahí está esta casita por ahí tengo un terreno de basura estaba bien acá un andrés chingo de basura ¿por qué se sirve el pinche como un salgado y tal? como les digo oye mano si está de vigilancia de vigilancia sirve ah no pero hay billetes ¿no? sí ahorita ya este día quieren vender las chulas digo el terreno escolar si no la lana corrompa todo mi vida porque no son nadie existe los bombazos de lana hay mucha mucha necesidad de dinero no nadie tiene o sea es bien cierto lo que dicen no es rico el que no tiene si no es el que han diciendo mucho el que han diciendo nunca te va a llenar si nunca ahí está arón arón de los que nunca se va a llenar hay el otro el gaspar ajá aquí gaspar compró este torre ya le dio la torre mis hermanos tienen ahí atrás duro y duro y duro y les manda y les manda para que le venda como aquí en un llenadero allá está toda la mina pues diputado local creo que está federal pues presidente municipal y andaba queriendo ser otra vez presidente municipal pero por otro partido si estuve en la alianza si no a la política y ellos decían cuatro lados mira yo en la política no tragar nerda y no hacerle detestos yo cuando estuve la señora de la estación de la estación y la gente la opción no yo estudié socialista si yo era 100% conmigo pero en la presidencia me pasó todo abajo soy en grano en grano sí pero si está mucho avanzado este hombre es muy es de los fuertes es de los que no hay sí tiene una idea diferente de manejar esto Dionisio es gasito de el hombre que me dio a la general creo que tengo oportunidad de estar por los políticos pero no no me llaman la atención el presidente del congreso es mi amigo y cómo se organizan allá los pueblos es que allá hay costumbres y tradiciones es muy diferente es muy por ejemplo las nueve regiones que hay desde el estado se manejan diferente por ejemplo la región fronteriza es como están las margaritas como están margaritas las clinitarias de contracomalapa como usted los procesos no son hijos de corte de la vega domínguez ¿quién es corte de la vega domínguez? inteligente desde chiquita la pinche espupita sí la pinche espupita era una comprera una chingaderita de madrecita la diabética mi prima pero pues es muy muy cerebro el vivero cabrón que está allá abajo puta llevo veo la planta porque ahora ya bajo al campo ya estoy jubilado yo ya estoy jubilado entonces voy y me la vivo en el campo ahí tengo un changarrito y luego me la vivo en el campo y me la llevo y me gusta ir mucho al campo pues yo nací en el campo yo soy gente de campo desde muy niño les decía es que en mi casa querían un hombre en una pinche portería tenía que ir aquí enfrente porque no sé qué licenciado porque chido me iba a querer cabrón si en mi casa tenían un pinche hombre una madresota de hombre cabrón pinches toros hijos de la chingada chapadito pendejo avienta por eso mi hijo no me quiere casi es bajito pero para qué quieres un cabrón grandote idiotota digo veo un pinche perro esos gran danés si hijo de la chingada tan idiota los pinches perros pero nomás los ven los perros que se leen corriendo son muy chingones los gran danés vete por abajo de las patas así los venanos a ver qué tal es tiene mi prima ahí teníamos los dos personajes importantes últimamente que era era ella y el padre Armando de los Germán pero ya falló el padre Germán no sé en qué mi hija se metió ahí en el clero y lo ya no ya no ya no ya no ya no cuál es su nombre disculpe mi nombre es Juan Gil Díaz yo soy de la familia es de los Gil de los Gil y de los Díaz ah muy bien los Díaz están todos enterrados ahí por ahí allá está aquí están los Gil usted es pariente de Juan Gil el que ciclista no es mi sobrino es hijo de uno de mis médicos hermanos sí es de José Juan el ciclista muy bueno ciclista que nos uniria también pues ahorita es hay un chavo de San Pedro San Pedro siempre ha sido mejor el abuelo eran los buenos allá el Agustín fue un tiempo no pero ahí del güero Velázquez sobrino de memoria eran los chingones hasta las niñas eran los chingones sí a ver si me ayuda para entrar con el mercado bueno ya estamos aquí pero pues de San Pedro no sé de qué personajes vaya a hablar solamente de los teporochines y había bastantes fíjese que he estado tratando de buscar a la gente originaria y a la gente ya grande que es la que tiene pues muchas cosas que nos puede narrar y las podemos grabar ahí está los de Lucio los de Lucio esos cabrones fueron matones de allá del DF con los Sánchez de Tagle eran de Artirio Zimbilla los de Lucio además que del chingado güero el poquinino el chingado borrachal ese ese cabrón que denigra a la familia de Lucio esos cabrones eran españoles sí los alemanes los de Lucio porque el viejo Martín Albal me decía ese cabrón es mi hombre de fuera don Guillermo Gutiérrez que era un personaje para los carros alegóricos que lo venían a buscar de día de todo en la zona de Texcoco de Acolpan de Tezpan por ahí lo venían a buscar para que le hiciera carros alegóricos era muy sublime viejo ese no era de acá no era de era de Cisayuca ahí estaba contando doña Ángela Larcón la historia de los entierros de oro mi abuelo Jesús Díaz era hijo de Lucas Díaz que era originario de acá mi abuelo Lucas Díaz era se casó mi abuelo Lucas Díaz se casó con una con una hija de un se echó su voladito un austriaco sí la Rosita mi abuela y los apellidos del austriaco llevó sí entonces mi mamá yo cuando fui me decía yo vengo descendiente de austriaco es que chichintaro o sea que los zumbillas somos que puches indesquitiridos somos los zumbillas no hijo yo no sangre austriaca entonces tengo ahora tengo una sobrina sí y tengo una hermana mi hermana tiene un poco más los ojos claros y mi sobrina tiene algo y otra hermana más o menos ahí lo sacaron y este y llegaron unas niñas de austria regalándole flores flores unos rosales de oro a la hija de Guadalupe cuando los traían de austria vinieron a la basílica y los sacaron en la prensa mi madre como casi 60 años no más de 60 años bueno primero la abuela compró la prensa diario diario chingadero periódico ahí teníamos yo ya no vivía acá con ella pero siempre que llegaba de la prensa y en la prensa salió en la primera portada niñas de austria regalaron flores a la virgen de Guadalupe y que una punta que parecía a mi hermana a mi hermana a mi hermana mira se le dice parezco un chingo a tu hermana esa es la raza de los austriacos y ahí sí fue cuando le creí a mi mamá sí vinieron en el tiempo de Maxendiani haber salido huyendo por ahí los soldados de Maximiliano los focos que trajo de Austria porque la mayoría eran franceses eran pagados por sí era el ejército francés era nacolion donde estaba todo el desmadre en Europa que hasta acá llegó fue cuando le creí yo no le creí mi abuelo era un viejillo ojos claros pero así fuertes y era el único hijo pero nosotros nacíamos rechíntaros mi abuelo era bien bien autóctono Lucas Díaz era 100% en la televisión solo por eso solo por eso sí parte de los acolugas ya van a ser las 11 ya van a ser la misa de las que replican dos de ellos con los creyentes unos turinos con devoción pues apelar los dientes voy a apelar los dientes ándale pues chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.